La Alcaldía de Montería ajustó las medidas de ley seca y toque de queda que regirán este fin de semana. El decreto fue enviado al Ministerio del Interior para su aprobación. De acuerdo con la Administración Municipal, esta decisión obedece a las cifras epidemiológicas de los últimos días. Todas las decisiones que se toman están basadas en los datos de la positividad y criticidad. Las últimas medidas que hemos implementado nos han ayudado en el control. Sin embargo, la disponibilidad de las camas UCI se mantiene en alta ocupación, dijo el alcalde de Montería, Carlos Ordogoy. La Administración Municipal indicó que es necesario seguir reduciendo la circulación de personas. Si bien la cifra de casos pareciera haberse frenado, el número de ocupación de camas UCI sigue siendo alto, así como las cifras de letalidad, agregó el alcalde. En la capital de Córdoba, los horarios de toque de queda y ley seca rigen de la siguiente manera. El viernes 7 de mayo iniciará a las 8 p.m. hasta las 5 a.m. del siguiente día. El sábado 8 de mayo, desde las 5 p.m. hasta las 5 a.m. del lunes 10 de mayo. El día sábado no habrá restricción hasta las 5 de la tarde, detalló la alcaldía. El sábado 8 de mayo, desde las 5 p.m. a la alcaldía. El sábado 9 de mayo. El sábado 9 de mayo. El sábado 9 de mayo. Gracias.